Y la siguiente, otro anuncio muy importante, es la tercera dosis. Paraguay también incorpora esta estrategia, sobre todo en la población vulnerable y en la población altamente expuesta. Entonces, la tercera dosis corresponde a personal de salud y personas de 50 años en adelante que hayan recibido su segunda dosis hasta el 30 de abril. El intervalo que nosotros buscamos entre la segunda y la tercera dosis es de seis meses. Entonces, todas las personas que recibieron su segunda dosis, personal de salud y personas mayores de 50 años que hayan recibido hasta el 30 de abril, van a poder recibir su tercera dosis. Y va a ser de esta manera. Aquellos que recibieron Coronavac, Covaxin, Sinopharm y Ayatvax, van a recibir AstraZeneca. Y aquellos que recibieron AstraZeneca y Sputnik V, van a recibir Pfizer. Esto es una distribución que tiene una evidencia científica que fue aprobado también, con un parecer favorable por el Comité Técnico Asesor, a quienes siempre nosotros desde el Ministerio de Salud y el Programa Ampliado de Inmunizaciones agradecemos el respaldo. Así que bueno, nosotros con mucha satisfacción también compartimos esto para las personas mayores que ya tienen seis meses de haber completado el esquema y para los compañeros de blanco que están trabajando en la primera línea y que realmente está demostrado los anticuerpos empiezan a declinar en este tiempo, por lo tanto se avanza con la tercera dosis con este esquema. Repito, porque es muy importante, aquellos que recibieron plataforma de virus inactivado, Coronavac, Covaxin, Sinopharm y Ayatvax, recibirán AstraZeneca, que es una plataforma de vector viral. Y aquellos que recibieron plataforma de vector viral, que es AstraZeneca y Sputnik, van a recibir una plataforma de ARN mensajero que es Pfizer. ¿Sí? Así que bueno, creo que es la última. Muchísimas gracias.